teníamos un sueño bucear en madeira y gracias a nuestro amigo antonio cuña vamos a conseguirlo el acceso habitual para buce adaptado no podemos utilizarlo debido a que el mar está un revuelto no han podido colocarme todos los pesos que necesito así que han optado por remolcarme por lo que simplemente nos limitaremos a disfrutar un saludo ¡Gracias! ¡Ya lo veo! ¿Bien? ¡Gracias! La experiencia ha sido inolvidable y las emociones las tengo a flor de piel. ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!